Bueno, mi nombre es Guillermo Folguera, estoy vinculado con temáticas socioambientales más o menos desde el año 2002, 2003, cuando después de una trayectoria que estuve asociado a temas de derechos humanos y movimiento estudiantil, empecé a percibir lo que era en ese momento el comienzo de la expansión sojera, habiendo sido aprobada la soja poquitos años antes, la soja transgénica, la soja resistente a ronapaglifosato, veíamos como ya se estaba consolidando algo más que una oportunidad económica, modelo de país. A partir de ahí es que me empecé a involucrar con estas temáticas y vi muchas de las consecuencias involucradas en este gran paraguas que significan los agronegocios, la agroindustria, como se quiera llamar. Hoy estamos a 65 transgénicos, aprobados ya, estamos con políticas que se han expandido, muchas de las cuales también tienen un centro en la década del 90, un ejemplo muy evidente de eso son la mega minería que tiene todo el corset legal, lo tiene armado ahí y que también está cumpliendo en estos años más de un cuarto de siglo de políticas y y estamos encontrando registros y consecuencias diversas, consecuencias vinculadas con la desigualdad social, quizás es una de las más evidentes, cerca de la mitad de las personas bajo la línea de la pobreza, consecuencias vinculadas con deforestaciones y desmontes, por ejemplo, se habla de Argentina, dentro de los 10 países del mundo que más deforestó, desmontó en los últimos 20 años, consecuencias vinculadas con por ejemplo la pérdida de abejas, la sociedad argentina de apicultores habla de más o menos la mitad de la pérdida de colmenas en este mismo periodo, consecuencias vinculadas con la contaminación química de agua, aire y tierra y quizás una de las más evidentes es la situación de los incendios, es una situación que por persistencia y por gravedad aparece cada año que ha dejado en lo local y en lo regional algunas consecuencias muy serias, muy graves, solo menciono dos de los datos, más del 10% de la superficie de corrientes incendiada del año pasado y Córdoba con el 3% de los bosques alternativos habiendo perdido en solo un año la mitad de lo que había perdido los 20 años anteriores. Digo, es todo un registro brutal. Si a eso le agregamos que casi todos los incendios se sabe que son intencionales, que muchos tienen que ver con el negocio ganadero que viene justamente corriéndose por este corrimiento de la frontera agrícola que hablábamos antes, mucho tiene que ver también con los negocios inmobiliarios. Y hablamos de toda una complicidad judicial que muy extrañamente pone en juego a los actores de estos incendios y a estas complicidades y también a una complicidad legislativa en tanto una y otra vez insisten en no aprobar la ley de humedales y cuando proponen proyectos, proponen proyectos más ajustados a los intereses de los agronegocios que del bienestar social y ambiental, evidentemente tenemos un combo perfecto que explica en gran medida la situación de gravedad en la cual estamos expuestos y expuestas actualmente. Cuando fui a los incendios anteriores a la zona de Paraná, un poco hablaba con gente local y me decían, bastaría con verificar las zonas incendiadas que se está haciendo hoy. Ni ese trabajo se están tomando y muchos de esos territorios ya están siendo incendiados, están siendo utilizados de manera entre comillas o sin comillas productiva, con lo cual evidentemente la complicidad es algo más que negligencia, es una complicidad de tipo activa. Yo a veces tengo la sensación de que esto puede involucrar a un conjunto acotado de actores, un par de ganaderos que tienen prácticas antiguas, prácticas que también es interesante pensar que como una práctica antigua inmediatamente quedan desuso en este contexto, si vos tenés ambientes más secos, los ambientes más degradados, un incendio no produce lo mismo antes que ahora, con lo cual serían prácticas que aún cuando históricamente se hayan usado, hoy no tienen un nivel de factibilidad posible. Pero a mí me queda la sensación flotando en función de todas estas complicidades activas y también el acompañamiento de políticas, por ejemplo, la aprobación del trigo HB4 o de toda la tecnología HB4 que motoriza bioceres, es claramente una tecnología hecha para el corrimiento de la frontera agrícola. Entonces me quedan dudas hasta qué punto el plan no es este. Y me quedan dudas de si tenemos que llamar los accidentes. No sé si tenemos que llamar los accidentes. Digamos, porque es tanto el nivel de complicidad estatal, gubernamental, empresarial, que cuesta pensar que sólo se trata de negligencia. Por la recurrencia, por la falta de prevención, por el desfinanciamiento, por la falta de leyes apropiadas, por la falta de infraestructura, por la falta de control posterior. Reitero, no es muy difícil fijarse cómo se están usando los territorios incendiados. Si no se hace, es porque no se quiere hacer. Ayer cuando estuve en el Congreso, había una compañera de humedales que contaba, entró en un cuadro alérgico y estaba tomando corticoides. No sólo literalmente, como estamos viendo la consecuencia en términos de la mitad de la persona bajo la línea de la pobreza, enfermedades que siguen expandiéndose, y que el Estado mira para afuera como que el cáncer, es un ejemplo clarísimo, mira para afuera como si no tuviera nada que ver, cuando se sabe que está asociado a agentes químicos y a formas productivas, en una gran mayoría de los casos. Entonces, realmente es una diversidad de frentes y de problemas muy severos que no parece, en el mejor de los casos, no parece estarse tomando con la seriedad que corresponde. En el peor de los casos, hay algo más que negligencia y podemos hablar de una complicidad abierta y directa. Yo creo que hay tres cosas, por lo menos hay tres cosas, ¿no? O cuatro, vamos a mencionar cuatro. Por un lado un lobby brutal, un lobby de los agronegocios, de la mega minería y del negocio inmobiliario y de la parte ganadera, brutal, que hace que todas estas políticas se frenen con cierta facilidad. Después hay un sector político que trasciende las diferencias partidarias, que yo creo que tiene dos características. Una que no comprende el tema ambiental, no la comprende, o sea, no entienden la importancia, no entienden, trabajan sobre las omisiones, son muy susceptibles de ese lobby, en muchos casos son socios, en muchos casos no, simplemente son sensibles de ese lobby, pero no hay una comprensión real. Después, otro punto importantísimo es, se arma de un engranaje estatal, institucional, de políticas públicas, donde es indiferenciable la parte pública y la parte privada. Es indiferenciable. Vos hoy, en Senasa, no podés diferenciar qué se está tomando en nombre del bienestar y en nombre de las empresas. En el INTA lo mismo, en las universidades nacionales, yo trabajo con varios casos, Proyecto Mara, Universidad Nacional de Tucumán, Tema de Litio, Universidad Nacional de La Plata, Shell, UBA. Hace tiempo, UBA con FAUBA, con la Facultad de Agronomía, asociado a Benetton y en su momento a Bayer Monsanto. Universidad Nacional de Córdoba y Porta, todos casos brutales en donde tenés instituciones cerradas. Lo mismo pasa con cualquier institución pública. Y esta falta de diferenciación es clave para entender todo esto. Porque tenés un Estado que es, juez y parte de todos estos problemas y claro, no va a motorizar. Y después yo creo que hay dos cosas más. Una tiene que ver con la que vos planteabas. El tema, la naturaleza, tal como está concebida por una parte importantísima de nuestros dirigentes, es vista como algo a ser explotado. No algo a ser vivido, no algo a ser cuidado, no algo a ser parte nuestra, de nuestra identidad. La naturaleza es algo para correr y reventar. Y esto de vuelta trasciende signos partidarios. Y después, yo creo que además de la falta de comprensión, además de esta conceptualización de qué es la naturaleza, hay un elemento más, que es, tenemos un sector dirigencial que piensa a un año y medio. Digo, y tenemos un sector empresarial que no piensa a un año y medio. Entonces, las políticas que nosotros vemos de mega minería, de agronegocio, fueron políticas que tienen por lo menos, por lo menos 25 años de planificación. Por lo menos. El TGO HB4 es un ejemplo clarísimo. La pensaron, la proyectaron, la están armando. Nuestro sector dirigencial, en el mejor de los casos, es un año y medio. Piensan, ganando la selección, piensan, claro, ninguna de estas políticas de cuidado tiene un año y medio. De cuidado, de vivencia, de protección. Entonces, reitero, se suma a todo lo anterior. Yo creo que tampoco hay una intencionalidad de hacerlo. Pero digo, aun cuando hubiera una intencionalidad, esto no se puede proyectar un año y medio. Esto requiere un tipo de temporalidad muy diferente que no están dispuestos a darle esa discusión. La naturaleza tiene una enorme capacidad de regenerar. Lo que me parece, si es a tiempo, se pierde mucho de la naturaleza la diversidad, digamos, más que la vida en sí logra encontrar. Hay una degradación de la diversidad biológica muy marcada, que eso te lo da el tiempo. Y después, las inequidades sociales son una de las consecuencias más brutales de este modelo, ¿no? Nos quieren poner como que los extractivismos son solución de la inequidad cuando en el fondo son la causa.